El próximo 5 de marzo del presente año se realizará la etapa callejera del Rally México 2015 en las calles de nuestra ciudad. El día jueves a partir de la 1 de la tarde se cerrará el tránsito vehicular desde el Teatro Juárez hasta Los Pastitos. En punto de las 7 de la noche comenzará el desfile de autos partiendo del Teatro Juárez para seguir su paso por la Plaza de la Paz, Los Ángeles, Mercado Hidalgo y Alhóndiga de Granaditas, en donde comienza su tramo cronometrado, que se integra al túnel para seguir por abajo de Simapag, dando vuelta por debajo del puente de Tepetapa hasta llegar a la Glorieta Unesco, realizando una vuelta de 360 grados y concluyendo su tramo en Los Pastitos. Recomendamos tomar su lugar en las áreas permitidas antes de las 5 de la tarde, ya que a esta hora se cierra el tránsito peatonal en este tramo. Los Pastitos serán una excelente opción para ver estos poderosos autos. Disfruta tu rally y demos la bienvenida a todos nuestros visitantes, a esta que es la ciudad más bella del mundo.